No vaya, ni de boca en boca. Único, único, exclusivo, original, increíble, porque su bailarina es... Oye, oye, ¿todavía hablan tus zapatos? No, ya no, ya me lo pegaste. Ya lo pegaste. Bueno, a ver, preséntanos el video de quién es. De Linda, Gira que Gira, y bueno, soy yo, ¿verdad? Un aplauso muy fuerte. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!